La uva Isabela y sus cultivos son una de las grandes tradiciones históricas del corregimiento de Santa Elena, conservándose por generaciones. De su historia se dice que la persona que trajo la uva fue Dionisio Cele Franco en 1948, y para homenajear dicho acontecimiento, en 1958 decidieron hacer un reinado de la uva. Tras la llegada de la uva, otras familias nativas de Santa Elena se dedicaron a este oficio, convirtiéndolo en el cultivo tradicional de nuestro corregimiento. Gracias a los avances de la comunidad de Santa Elena, hemos logrado crecer en diferentes tipos de productos que derivan de la uva, como lo son el vino, el zumo y muchos otros productos. Pero hoy en especial les venimos a hablar del vino artesanal y qué mejor manera de hablar de este tema, con una de las más grandes productoras de vino artesanal en Santa Elena, como lo es Tierra Paraíso. A continuación estaremos viendo los protocolos de video seguridad que tiene esta fábrica para poder ingresar. Por esta ventana, por esta ventana ingresa la uva. Aquí es la ventana de la uva que se coloca una mesa en acero inoxidable, donde hacemos la selección y el desoje de la uva, y por medio de esta banda. Y la deposita en la estrujadora. La estrujadora, la máquina que encarga de hacer el despalillado y abrir el agua como tal, para que así se pueda deshidratar y suelte todos los líquidos. Las plantas de proceso. Hola. La planta de alimentos, donde fabricamos humo, mermeladas. Y en esta zona de acá, es la zona de heredas ecólicas. Este es la estrujadora y espalillada. Pasa a esta zona, que se llama área de encubre y descubre. Donde la uva se almacena por ocho días. Durante esos ocho días, lo que se hace en este proceso, es que la uva suelte todos los líquidos y suelte color y aromas propias del agua. Después de que pasen los ocho días de encubre, ya seguimos con el proceso de descubre, que es donde hacemos separación de los sólidos y líquido, del líquido. O sea, retirar la cáscara del mostro. Una vez que estamos en el proceso de descubre, hacemos aprovechamiento del escurrido de la cáscara, como lo podemos hacer aquí. Esa es lo que se le llama prensada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta! ¡Hasta! está lista procedemos al siguiente paso que es el encochado y finalmente el tema del rotulado y el doceado de la etiqueta ahí y así queda nuestra botella ya etiquetada una vez que ya está etiquetada pasa por esta banda esta banda transportadora que es la que saca la botella hasta la zona de empalar y 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